Nuestros pies Están juntos en la arena Son las tres De un domingo sin cualquiera Vos la ves Y es su boca la que espera Que llegues Y encendas una quimera Pero nuestros pies Están juntos en la arena Nuestra piel Habla con eso que quema Yo detrás Nos contempló por la pena De jamás Poder vivir esta escena Caminando 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 Vos vas De la mano De la mano La llevas Una hora de santidad A pasar Son tus sueños Ese beso que le das A lo lejos Se oye un barco A Dios decir Las sonrisas De los dos Se llenan mal A pero Vuestros pies Siguen juntos en la arena A pero Vuestros pies Siguen juntos en la arena Vuestros pies Siguen juntos en la arena A pero Vuestros pies Siguen juntos en la arena Vuestros pies Vuestros pies Vuestros pies Vuestros pies Vuestros pies Siguen juntos en la arena